Amigos, para el que no lo sepa, una tranca es un tipo de cerradura que se usaba en los pueblos para tener cerradas las puertas de corrales, establos, casillas, pajares, etc. Y os voy a enseñar su funcionamiento y en qué consiste su sencilla mecánica. Bueno, pues vais a ver en qué consiste ahora la cerradura. Estáis viéndolo, vosotros podéis fabricar otra parecida, más sencilla, aunque más sencilla, pues sí, bueno, se puede. Yo es que quizás me he esmerado a lo mejor demasiado, ¿no? Bueno, pues nada, como veis, en este momento, este, que es el, esta es la llave, ¿eh? Y este es el pestillo. En este momento está hacheado y bloqueado. Aquí no se podría abrir la puerta. Este, suponiendo que estuviera en el cerco, ¿no? Esto de la puerta o en, en fin, cualquier otro sitio donde está encajada, pues digamos que no se podría abrir. Si no, cogemos, para poder abrirlo hay que ir con la llave, que en este caso yo me he creado esta. Tiene unas medidas que cualquiera que tenga otra llave más estrecha, más larga, más pequeña y más gorda, no serviría. Tiene que ser exacta, como la llave de nuestra casa. Si en cuanto son distintos los dientes, pues no vale. Bueno, pues yo la meto y voy a desbloquearlo. Tiro hacia arriba, digo hacia arriba porque esto estaría así colocado, ¿no? Bueno, pues tiro hacia arriba y al tirar hacia arriba queda liberado el pestillo. ¿Lo veis? Y ya la puerta quedaría abierta, ¿no? ¿Lo veis? Pero eso, si yo ahora quiero volver a cerrarla porque tengo que irme, dejar a las gallinitas cerraditas que no se me escapen. He cerrado la puerta, ¿no? Y entonces lo que hago es que cojo, está el pestillo echado, bloqueo el pestillo, saco la llave y me la llevo. ¿Eh? Y nadie podría abrirlo porque está bloqueado. Salvo que fuera otra llave idéntica. Bueno, pues vamos a ver cómo es por dentro. Mirad, quito esto, lo he hecho a posta para que lo veáis. Bueno, pues fijad qué sencillito es. Lo único es sencillito el funcionamiento, pero que si hay que hacerle es un poquito complicado. ¿Eh? Mirad para que vea lo que hace cuando yo libero, digamos, el pestillo, ¿eh? Pues estas dos vías que estaban aquí, Díaz, lo llaman guardas también, cada sitio lo llamarán de una manera. Estas dos guardas que hay aquí quedan bloqueados. No deja moverse el pestillo, pero si yo las tiro, las empujo hacia arriba, ya queda liberado. ¿Lo veis? Y ya queda para que la puerta se pueda abrir. Bueno, pues ahora lo vas a ir viendo en qué consiste. Este es el pestillo que lo saco y ahora explicaré un poquito. Y esto, pues las dos guardas, que son para bloquearlo, pues bueno, mirad bien cómo está hecho por si queréis hacerlo. Despacito lo veis, luego, que no tiene ninguna, digamos, ningún misterio. Si es nada, muy sencillo. Yo he hecho con estas medidas, vosotros podéis hacer uno solo o podéis hacer tres. Pueden ir más juntos o pueden ir más separados, como queráis. Pues bueno, esto va aquí. Digamos, le he metido en su vía. Y ahora yo lo que sí he hecho, que esto no lo hacían ellos, es que le he hecho aquí, digamos, un canalito. Y, digamos, con este tetoncito que entra aquí con el fin de que solamente el pestillo se pueda mover de estar completamente abierto al ras a cuando lo cierro para que no se salga ni nadie lo pueda empujar ni hacer nada. Digamos, a su sitio donde yo quiero que se quede, que estaría aquí anclado, ¿no? Y bueno, pues para que nadie pueda tocarlo desde ningún sitio. Bueno, pues nada, entonces, como veis, tiene este movimiento y vais a ver cómo esto, que ahora mismo, en este punto, está bloqueado, no se puede mover. Pero yo, si cojo la llave, como veis, al meter la llave, mirad cómo estas dos piezas de aquí, estos tetones, yo lo llamo así, pues, digamos, empuja. Cuando yo lo subo, la llave, ¿lo veis? Pues entonces queda liberado y ya se mueve el pestillo. Y entonces cuando yo le he cerrado y ya me quiero ir, dejar la puertita cerrada, lo bajo, han quedado aquí anclados, cojo la llave, la saco y me la llevo. Y no tiene más misterio, lo único que vosotros, en caso de que lo queráis hacer, aquí hay que tener mucha paciencia, hacerlo muy despacito. Y bueno, y nada más, intentado, intentar hacerlo, ya como os digo, pues con cualquier otra diferencia de medidas. Esto yo lo he hecho, pues mirad cómo es, os lo saco para que se vea bien. Pero que esto, a lo mejor lo podéis hacer en redondo, en fin, de cualquier otra manera. Simplemente que sean dos piezas que puedan, digamos, subir y bajar, ¿lo veis? Para que se bloquee o desbloquearlo. Y bueno, pues nada más. Que el que se quiera entretener en hacerle, pues, es cosa de los manitas. No os doy medida porque esto tiene que ser a vuestro gusto. Y bueno, pues nada más. Así que, muchísimas gracias por haber visto un poquitito cómo se hace esto. Y nada, a por ello. Adiós, chavales. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.